Música Pero lugares nuevos donde no has visitado, donde todavía tu visión, tu entendimiento todavía no ha llegado, pero la palabra de Dios ya llegó. Dios me habla de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Ica, Tanama, Se, Tanama, México. Me habla Dios a un país en donde no se habla el español, Brasil, Belice. Dios me está hablando de lugares donde no te imaginas. Dios dice, comienza a expandirte, Ica, Tanama, Se, Tanama, Jaya. Porque ya yo, Eca, planté la semilla, dice Dios. No te sorprendas cuando te llames y te digan, ¿sabes qué? Dios me dijo que había un marón ya de apellido negrón, Se, Tanama, Jaya. Y que yo tenía que llamarlo, porque Dios había depositado algo y tú nos vas a ayudar ministerialmente. Y dice Dios, y ellos te van a ayudar a ti en lo material. No te va a faltar nada, dice Dios. Porque has entendido el secreto. Ica, Namama, Se, Ana. Has entendido el secreto, dice Dios. La entrega. Indicación. Ush, Namama, Han, Namama, Se, Ica. Dice Dios, no te sorprendas, comenzando en mes de enero de 2019, esta palabra se hace viva, créela. Ush, Shatana, Nay, we, Namasho, Katana, Vashaya. Se hace viva porque yo soy Dios. Y porque yo te sustento. Y porque el día que te llamé. Te hice una promesa, dice Dios. Y la vas a ver cumplida. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová.